No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Taleb de la banda argentina Los Caligaris estuvimos hablando de sus inicios, anécdotas y momentos muy vergonzosos en el escenario como de su show en vivo que van a tener este sábado 11 de julio Una banda argentina con 23 años de trayectoria ustedes han venido fusionando lo que es el tema como lo es el ska, el rock para las personas que no han visto su show o no han escuchado las canciones pues de lo que se están perdiendo porque es una innovadora temática además por en medio del tema circense, la energía que brindan en el escenario y fuera de él el ambiente que se vive con ellos, con solo escucharlos es increíble o sea, es música para no quedarse sentados, ser aburrimiento, salir de la rutina impregnarse de buena energía y hay algo que me gusta mucho de ustedes es el tema de la sencillez que a pesar de estos 23 años de trayectoria, como diríamos en Colombia, si ustedes son del carajo o como dirían en México, un verdadero desmadre de todos los que ustedes nos impregnan y pues yo feliz y dichosa de presentarles a Juan Taleb aquí nosotros aquí, animadísimos muchas gracias, muchas gracias Marisa, un gusto saludarte, muchas gracias por esas palabras Si nos fuéramos, no sé, a ese baúl de los recuerdos por allá el 24 de agosto de 1997 cuando inicia esta banda que su debut fue en un colegio con familiares, con amigos eso fue algo increíble ¿Tú qué recuerdas de esos momentos? Bueno, yo en ese momento tenía 13 años no era integrante del grupo pero sí nos conocíamos con todos con sencillez, con papito, con Martín con el zurdo, con el gordo marco lo conozco de jardín desde los 4 años y el resto de todos nos conocemos la gran mayoría de la primaria de ahí del mismo barrio donde somos nosotros y bueno y ese día del debut de los caliveros yo estuve no era integrante como te digo del grupo, tenía 13 años pero estuve en ese acto, en ese show donde ellos debutaron y ahí nomás no sé si al año siguiente o a los meses me fueron a buscar para cantar porque se había ido el chico que estaba cantando antes y bueno y ahí empezó la historia éramos muy jovencitos en esa época éramos adolescentes fanáticos de bandas como los Decadentes como los Twists como los Cadillacs entonces bueno empezamos como como un hobby como decimos siempre nosotros fue una manera de desmontar el vicio como quien dice nos gustaba la música a todos la conexión que hubo haciendo música entre nosotros porque nosotros a los músicos los fuimos buscando en el barrio no en un conservatorio de música ni en una academia fueron siempre amigos fueron siempre gente que que conocíamos y que era buena persona después no importa si no sabía tocar se compraba el instrumento como ha pasado en varios casos de los músicos de los Cadillacs y nos quedamos con el capital que es la confianza la buena onda y la amistad cuando ustedes arrancan en 1997 hasta el 2002 ustedes empiezan a grabar su primer disco es claro que todos los comienzos siempre son como tocar puertas como la parte de la organización como centrar el tema no sé algunas anécdotas que tú nos quisieras contar de cuando esos comienzos eran así súper difíciles sí fue fue difícil pero como nosotros empezamos muy chicos tuvimos una una situación que fue el hecho de terminar la escuela secundaria hubo hubo algunos Caligari que hicieron el primer y segundo año de la universidad después entramos a grabar el primer disco yo soy uno de los más chicos de la banda los más jóvenes no entre el chico bueno y después ahí nomás terminé la escuela y fui a y ya empezó como una etapa más profesional de la banda inmediatamente si bien ya veníamos tocando era como te decía un hobby no tocábamos con sonidos profesionales en lugares grandes en festivales tocamos en bares en algunos bolichitos en algunos antros y en algunos festejos algún domingo a la tarde de una fiesta patronal qué sé yo algo así pero bueno en el 2002 comienza empezamos a grabar el primer disco comienza nuestra etapa profesional en algún punto un poco más mediática el primer disco con canciones propias y bueno tuvimos la fortuna de pegar un éxito tan grande como fue Nadie Perfecto y bueno ese fue un éxito que nos hizo conocer el país de punta a punta países aledaños tratar de pegar en Buenos Aires y en la industria musical de Buenos Aires para para pegar de ahí a todo el país y recién empezar a salir del país es el camino generalmente obligado que hacen todas las bandas que hacemos todos pero bueno nosotros en algún punto nos costaba bastante ir a Buenos Aires porque somos de una ciudad que es Córdoba que estamos a seis siete o siete horas aproximadamente en Buenos Aires entonces mover una banda tan numerosa hacia Buenos Aires siempre fue como una cosa muy costosa en algún momento y se dio también la situación de que La Mosca Lorenzo integrante de los decadentes productor de varios discos nuestros seguimos trabajando juntos un gran maestro para nosotros La Mosca nos 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 decía que el último disco que habíamos sacado nosotros que fue el primero que produjeron ellos en el año 2005 estaba sonando mucho en México que todos le preguntaban que quién eran que las canciones estaban sonando que era increíble que bla 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 y ahí fue que dijimos bueno vamos a probar ahí el amor sobre toda diferencia social dentro del calendario cada día se va a pesar de las dudas y de ahí que dirán el amor fue de más mucho más se empezó a escribir la historia allá en el año 2007 nosotros después de dos años de ahorrar compramos los pasajes y los boletos para viajar tuvimos la suerte de conocer una amiga que se llama Paulina González que nos albergó en su casa junto con su papá y su familia Salvador que siempre nos nombramos de hecho nuestro último disco se llama Salva y mucho tiene que ver con él Caligales cambió mi vida de por sí mi carácter es alegre pero más todavía lo más importante de todo es su calidad humana de muchachos que han pasado muchos problemas que han pasado también pues de todo como en la vida pero lo que a ellos lo saca adelante es como yo siempre les he dicho transpirando así fue que tuvimos la suerte de tocar en escenarios importantes teloneando a los auténticos decadentes en esa gira y nada entablamos un amor a primera vista con el público mexicano que sigue hasta el día de hoy afortunadamente vigente si a la América después de tantos años de ir a México logró esto convocar a estas personas para presentar un espectáculo que tuvo de todo duró tres horas y el momento número uno lo podemos decir así con los acróbatas porque también hubo una apuesta artística del nivel que inspiraba a este lugar y hay algo que tú mencionabas y es algo muy importante cuando hay grupos una de las falencias que hay de pronto es no solamente los tiempos dentro de los integrantes del equipo sino también la convivencia si nada más entre dos o tres personas a veces es complejo ustedes que son un número bastante grande ¿cuál crees que es ese secreto o algo que por 23 años los ha tenido tan juntos? Mira Marisa se me vienen un montón de puntos a la cabeza que son todos válidos no sé en primer lugar perseguimos lo mismo y somos todos conscientes de que no tenemos un líder es decir la gente si ve los cantantes adelante si ven la gente que habla pero dentro de la banda de las puertas para adentro todos trabajamos igual todos trabajamos en equipo es una cooperativa cada uno domina mejor partes distintas que hay que ordenar y que atender ¿me entiendes? entonces de esa forma nos desenvolvemos cumpliendo los objetivos de manera conjunta porque pareciera que es solamente subir al escenario tocar y grabar discos pero es un millón de cosas que hay que hacer entonces tiene que ver con la puesta en escena con el show en vivo con el repertorio de las canciones con los contenidos con componer canciones con grabarlas con hacer notas con atender la parte comercial nada ensayar hacer notas tocar obviamente que discutimos obviamente que muchas veces chocamos pero siempre es por decisiones a tomar que van a mejorar a la banda todos nosotros somos un pilar que sostiene el nombre de Caligaris arriba no hay ninguno con un delirio de solista ni de que es mejor que el otro y eso está buenísimo porque es todo es todo un gin y un jam que trabajen en el escenario en todas las cosas que tenemos que hacer entonces siempre tuvimos mentalidad de grupo dale trabajo a mis hermanos y a mi no que la abundancia alimente mi vagancia en algún momento vergonzoso bien sea como grupo o como tú como artista en el escenario mira hace 15 años aproximadamente tocamos en un festival donde había gente que quería ver al artista que cerraba esa noche que era la Mona Jiménez que es el referente máximo que tenemos de la música cordobesa acá en Córdoba nuestro popular es el cuarteto y la Mona Jiménez es el exponente máximo que tenemos entonces cerraba él el festival y la gente que estaba abajo estaba muy ansiosa porque subo a la Mona y fue gracioso en algún punto porque nos empezaron a tirar como hielazos a los decadentes a nosotros tomaban tragos de bebidas y sacaban con los hielos y con los hielos nos tiraban y se transmitía por televisión entonces pero muy bien escucho escucho en ese momento el cantante los decadentes nos dice muchachos dice ustedes por más que les partan la cabeza con un hielazo tienen que decir muchas gracias muchas gracias a la gente que nos está tratando de esta forma gracias gracias por habernos invitado siempre es lo mejor porque no están filmando ustedes lo van a estar filmando ustedes y ustedes tienen que transmitir que está todo bien fue tanto lo que caía en el escenario que se veía se veía como caían las gotas todo que estallaban pero ninguno o sea ninguno sufrió algún accidente nada o sea hielos yo andaba con anteojos de sol generalmente a veces uso a veces algunos anteojos en el escenario y en ese momento me los puse para mirar bien porque por ahí veías alguna cosa que venía por el aire y era una mariposa pero miraba para allá y era una mariposa que le hacía así le tenía miedo no sabía decir un hielo o algo pero no pudimos disimular terminó el show y después la gente no chicos lo bancamos no se pongan mal y nosotros nos estábamos riendo nosotros ese tipo de cosas general no tenemos situaciones traumáticas que nos pongan mal pero nos reímos de todo va a tener esa cosa y nos reímos a todo a todo le encontramos un lado que nos haga reír el camino musical es muy sinuoso Maritza es muy sinuoso nada es real es todo a ver por ejemplo no sé si nada es real o todo es real por el momento pero por Latinoamérica tocando en festivales es muy importante en hoteles es hermoso con pileta con los restaurantes es hermoso y también volvemos de giras así hemos tenido situaciones de que el colectivo se ha roto que la gente no va a tener que ayudar donde las comodidades no son tan grandes como a veces en algunos hoteles o como a veces en algunos festivales en los camarines o en qué sé yo tenemos un montón de problemas que como te digo a lo largo de la ruta del camino musical ocurren de todo ocurre de todo el año pasado en una ciudad del sur de Argentina se nos cortó la luz en el escenario y se cortó la electricidad llovía y la gente se quedó ahí abajo y empezamos a tocar con los vientos sin luces con los instrumentos de viento marcha sin murguera con la percusión y los vientos fuertes no andaban los micrófonos no andaban la guitarra el bajo nada y no andaban las luces entonces en medio de la oscuridad y abajo de la lluvia se armó una fiesta que la gente los técnicos corrían para recuperar la luz fue una cosa de 10 minutos una cosa así que por ahí en ese momento lo que se suele hacer es decir bueno cuando vuelva la luz volvemos al escenario ¿viste? entonces es como también una presión para la gente responsable de que haya ocurrido eso generalmente se procede así pero pero no nosotros en ese momento tratamos de ponerle el cuerpo le ponemos mucho el cuerpo a la actividad somos mucha gente que está pensando en esto y que nos apasiona la música y queremos seguir viviendo de esto y trabajando de esto y viajando con los amigos a cantar nuestras canciones nosotros también queremos que sigan impregnando esas pasiones y no pues que momentos imagínate o sea muy tensionantes pero de una u otra manera ustedes miren desde la música hasta sus días mostrándonos como esa energía y espíritu de payaso que ustedes también mencionan ¿Ustedes de pronto tienen algún referente colombiano dentro de las composiciones que ustedes realizan? Mira nos gusta mucho el folclore colombiano la cumbia nos encanta somos bastante tradicionales en escuchar ese tipo de bandas de folclore nos gusta mucho en Colombia en Latinoamérica en general pero Carlos Vive también es una figura que admiramos energía total también debe ser el artista colombiano que más nos gusta todo en común digamos obviamente nos gustan distintos artistas distintas músicas pero Carlos Vive sin duda es uno de los artistas que más compartimos el gusto nosotros y bueno nos gustaría alguna vez tener alguna colaboración artística ¿no? sería increíble sería genial si participamos en algún festival si nos llegamos a cruzar si nos podemos invitar a algún show ya sea en Colombia o en cualquier lado es una figura una artista que queremos y admiramos muchísimo una vez es más Raúl sencillo lo nombra en una canción en el amor nunca pasa de moda sencillo lo nombra así que nada es un artista que admiramos mucho y queremos mucho qué bueno y aparte de pronto de artistas ustedes han estado en infinidad de escenarios y auditorios que ustedes en algún momento soñaron ¿en este momento tienen alguno en mente que todavía anhelan estar allí? y sí Madison Square Garden si podemos soñar soñamos pero no la verdad que afortunadamente hemos tenido como bien decís la chance de tocar en lugares extraordinarios como no sé el Estadio Obras en Ciudad de Buenos Aires el Auditorio Nacional en México Auditorio Nacional en México Foro Sol de Ciudad de México hicimos un show nuestro el año pasado para 65.000 personas y antes hemos tocado en el Festival Vive Latino muchas veces Foro Sol es un lugar extraordinario bueno el Auditorio es increíble también es un lugar con una mística con una acústica con una elegancia tremendo tremendo el lugar en distintos lugares también hemos tocado en Colombia la última vez que fuimos tocamos en un lugar pero es un lugar fantástico que tocamos el año pasado en Colombia y obviamente que tenemos el sueño de seguir haciéndolo de seguir visitando países visitando distintas culturas comidas olores gente eso es lo lindo de viajar es lo que permite esta actividad insisto no en este momento pero bueno de eso consta esperamos que todo vuelva a la normalidad pronto y que podamos disfrutar de eso que tanto extrañamos están hablando hablando de conciertos bueno ustedes este sábado va a ser un momento inolvidable porque va a ser el primer concierto digital dentro de la carrera que ustedes van a realizar invitando a conectar a la gente con ese espíritu payaso que ustedes siempre están brindando y que de una u otra manera son fieles al lema de divertir hasta el final en todos sus conciertos y bueno el tema de la escenografía al color que ustedes siempre brindan pues no va a ser una excepción en este en vivo cuéntanos un poquito de eso que se va a llevar a cabo este sábado bueno este sábado lo que vamos a hacer es una una presentación de lo que fue la tercera noche del Auditorio Nacional es un material que no está en ningún lado que no está en YouTube que no está en ninguna plataforma y se filmó se grabó entonces fue la presentación de espíritu payaso en las cuatro noches que hablábamos recién del Auditorio Nacional vamos a compartir el material por primera vez no se va a subir después a ningún lado así que es como un show que vamos a revivir de manera única exclusivo si exclusivo y también vamos a vamos a hacer obviamente mientras se desarrolle el show intervenciones también en tiempo real obviamente vamos a estar en la sala de ensayo tenemos preparado ahí a hacer un par de cosas de sorpresas y bueno convivir también ahí con la gente que va a estar prendida el show así que bueno los boletos se pueden adquirir por salaestelar.com y bueno vamos a vamos a hacer un montón de cosas tenemos previsto una noche realmente inolvidable porque en algún punto nos vuelve a acercar a la gente estamos en una ola en la que no sabemos bien qué va a pasar en términos de tiempo en términos de todo no sabemos qué va a pasar entonces eso es como es como una nueva manera de empezar a probar cómo ocurren las las uniones entre la gente que le gusta la música la gente que nos gusta hacerla y a nosotros los que nos gusta disfrutar y que además o sea el tema de la tecnología pues eso es algo increíble que de una u otra manera se está aprovechando al máximo y que también este evento se convertirá también en el primer encuentro internacional de payasos con todos los fans del mundo reunidos como única cita en común conectados con ese espíritu eso va a estar increíble así es así es vamos a estar conectados en ese momento todos a través de la transmisión y bueno vamos a adecuar todo para para dar un lindo show para que para que la gente se lleve un lindo recuerdo como siempre lo hacemos es un formato distinto insisto nos pone un poco nerviosos pero pero bien estamos contentos y y con todas las pilas puestas que que va a ser una noche hermosa porque es mucho lo que tenemos para mostrar y para hacer totalmente bueno vamos a estar ahí súper emocionados de estar al tanto con lo que va a pasar Juan mil gracias por todo tu tiempo es muy genial poder estar de la mano compartir como con esas anécdotas que wow que buenos momentos tensionantes pero de una u otra manera por esa energía que ustedes nos están brindando es increíble para la gente cordialmente invitada o sea realmente van a disfrutar de un show increíble escuchen su música realmente es una experiencia sonora muy muy agradable y hemos súper conectados con todo lo que viene de aquí en adelante para ustedes feliz de esos 23 años porque ya el 24 de agosto cumplen son muchos años son muchas anécdotas entonces ahí vamos a estar súper conectados con todo todo lo que ustedes nos van a brindar bueno Marisa muchas gracias por la charla estuvo muy linda muy divertida y bueno acá estamos en contacto para lo que haga falta un abrazo y ojalá para ti también como decimos acá también adiós chao Juan muchas gracias chao chao no somos muchos no somos pocos y cada vez por suerte somos más que tengan feliz año nuevo a festejar bueno para toda la gente tengo un mensaje muy especial quiero que se conecten al sitio de Maritza Arisa que tiene un montón de noticias para darles en el ámbito musical en el ámbito de los caligaris también así que estén atentos y atentas a Maritza Arisa que tiene un montón de novedades y de cosas para contarles Juan y todos los caligaris nos vemos pronto a través del sitio de Maritza Arisa va vale